Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a todos y cada uno a este hermoso, poderosísimo y mamadísimo canal que es Free Desgasto. El canal que te trae contenido de lo que es, fue y será Frefire. Y en este video estaremos viendo las mejores jugadas de los youtubers más famosos de Frefire. Ya sabes, jugadas épicas que creo yo, alguna vez tuviste la oportunidad de observar y dijiste, what the fuck? Así que que esperas para suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno, una vez bien dicho esto empecemos y queremos que el tío Garena nos regale diamantes. ¡Sí! ¡Sí! Y en el puesto número 3 tenemos al youtuber Yair17, donde asegura haber superado su propio récord de kills, jugando en modo clasificatoria en dúo. Veamos como fue su reacción en el video. ¡Suscríbete! Mira, si mato a los 3, superó mi récord de kills, pero necesito matar a 3. Me voy a dejártelo, está bien, me voy a jugar así. Ahí está. ¡Tombado uno! ¡Vamos! ¡Me falta uno, güey! ¡Déjamelo! ¡He superado mi récord de kills! ¡Superado mi récord de kills! ¡Nomás déjame esta partida, güey! ¡Vamos a superar mi récord de kills, amigos! ¡Aca, acá, 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 acá! ¡Aca! ¿Dónde? ¡Aca, acá, 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 acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjamelo, güey, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Déjame, 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 déjame. ¡Superar mi récord de kills! ¡MUERE! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Ya, ya es mío, ya es mío, ya es mío! ¡No, no, 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 no! ¡MUERE! ¡GUELA, ESTOY MAKEANDO! ¡Me puse nervioso! ¡VAMOS, Martínez! ¡VAMOS, SUPERAR MI RECORD DE KILL! ¡SÍ! 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 ¡Vigan! ¡16 kills en clasificatoria! ¡Y para que te diga, ahí estás en platino! ¡Diamanco 2, perro! ¡Diamanco 2, güey! ¡Como la manquié, güey, eh! ¡Pasiste verga! ¡Gracias! ¡Pasiste verga! Muy, pero muy roto eso. Tenemos a alguien subiendo. Vamos, vamos, vamos. Lo veo, lo veo. Lo vi, lo vi. Brinca, brinca. Tenemos que ganarle altura, chicos. Venía alguien acá por izquierda. Lo vi cuando estaba looteando. Ahí está, ahí está, ahí está. No, se me está trabando el juego. Gente, gente, se me está trabando el maldito juego. Chequen, chequen, chequen. No, yo ya estoy muerto. Miren, no puedo hacer nada, gente. Se me está trabando. Uy, ya, ya, ya se destrabó. ¿Qué carajos pasó ahí? ¿Y quién mató a ese? ¿Quién sabe? Ojo. No, tiene papa. No, estoy muerto, estoy muerto. Uy, la falló, la falló. Le quedó un tiro, le quedó un tiro. Bueno, creo que... Le llegaron, le llegaron. Vale, vale, este tipo ya no le deben... No, ¿qué estás diciendo? Uy, hermano. Se le acabaron, se le acabaron. Sí, ya no tiene, ya no tiene. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Uy, creía que era una papa, qué buena. Era una granada, uy, casi... Casi tiro el celular, gente. Malditas papas del demonio. No sé cómo salí vivo de esa. No sé ni cómo rayos salí vivo de esa. Maldita sea, gente. Hashtag maldita sea. Vamos a ver qué tenía de aquí. Y en el puesto número uno tenemos al Donato, donde se le ocurrió hacer una cosa de locos, que es jugar en el modo clasificatoria estando en heroico, con jugadores de emparejamiento automático en escuadra. Al principio encontró un lanzagranadas, y en este preciso momento verás la jugada que se hizo. Porque ya sé que estoy a punto de morir, y este crack se fue solito, amigo. Cálmate, por favor. Acá hay uno. Ok, claro que hay uno. Hay como cuatro. Voy para allá. Son cuatro. Son cuatro, difícil. Son cuatro. Ahí está. Venga, Chepacá. ¿Me mataste los patos? Venga, Chepacá. Venga, Chepacá. Dame la patica. Venga, Chepacá. Adiós todos. Pero lo interesante viene al final, donde el Donato hizo hasta lo imposible para poder ganar la partida. Veamos el video. Ya si me mandan para arriba. Bueno, cracks, ahora sí. Ahora sí, eso es un adiós. Adiós. Aquí muero. Aquí muero, cracks. Aquí muero, cracks. Aquí muero, cracks. Ok, se enfrentan con los otros. Ok. Dale, matense, pues. Justo se ve que le disparó otro, ¿no? Estoy muerto ya. Pero igual corro. Igual corro yo. No puede ser. Tengo uno aquí arriba. Hasta la suerte de hacer que te disparen entre ellos. Voy a subir yo. Y otro del árbol. Amigo, no. Aquí estoy en zona. No tengo paredes. Estoy muerto ya. No, chamo. No. Quedaban dos. Uno estaba tocado. Yo hice lo que pude. Yo hice lo que pude, chamo. Estuve así de ganarla. El tipo que me mató no tenía vida. No tenía vida. Chamo. Chamo. Y bueno, eso ha sido todo, mis hermanazos. Cuéntenme qué les ha parecido el video. Ya saben, dejen su like, suscríbete para seguirte trayendo más contenido relacionado al Frefire. Y pues nada, eso ha sido todo. Yo te digo, hasta la próxima.